Muchas gracias Y que bien, el grupo de Fórmula Perfecta ¡Ey! 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 ¡Gracias! Guau, 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 guau Guau, guau, guau Y quedo dormido A ver, todo par key ¡Ay!에서 shoot ¿Cómo duele? ¿Cómo duele, mi amor? ¡Ay! ¿Cómo duele, mi amor? ¿Cómo duele, corazón? Cuando nos quedan entregados Pero tú sabes, mujer, si algún día me irás con tu amor Y que no nos fuimos de codicia Ay, corazón respirado, me duele tu amor Ay, cómo me duele tu amor Ay, corazón respirado No, cómo me duele, me duele tu amor Ay, corazón respirado, me duele tu amor Ay, corazón respirado, me duele tu amable Ay, corazón respirado, me duele tu amor ¿Cómo duele el olvido? ¿Cómo duele el corazón? ¿Cómo duele el estantillo? Sin tenerte a un lado, amor Corazón respideo Corazón respideo Corazón respideo Corazón espinado 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 La noche te espera bajo la lluvia de dos horas Y lo volas como un perro Y cuando llegas y me miras y me dejas de lodo Estás borracho, ya no te quiero Yo no subo, pues casi subo una estrella Una estrella roja volando en el cumpleaños de Wilford Mi papita, si te preguntas Pues no te conocía, no, 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 no Tengo un huequito en el pantalón Vos estás tan fría como la teama el peador Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer ¿Cómo dice? ¡Dice! ¡Lléveno! Y la otra noche te espera bajo la lluvia de dos horas Mil horas Y cuando llegas y me miras y me dijiste loco Estás borracho, ya no te quiero Pido otra noche te espero Yo soy de un raro, un simple músico de blues No tengo mis bolsinas, ni caros pa' regalar Pero tengo una escena que se compró un celular Yo soy de un raro, un simple músico de blues Yo soy de un raro, un simple músico de blues No tengo bolsinas, ni caros pa' regalar Yo soy de un raro, un simple músico de blues Yo soy de un raro, un simple músico de blues Yo soy de un raro, un raro, un raro, un simple músico de blues Yo soy de un raro, un simple músico de blues Yo soy de un raro, un raro, un raro, un raro, un solo músico de blues Que me está quemando fuego por fruta que se consume Lo que hemos vivido, te darás tu poder Brindo por tus ojos que se van viendo de vivir Estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, super brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre No, pero no te pese a acabar Porque los viajantes se van a atrasar ¡Oíse! ¡Oíse! Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, super brillará Te amaré, te amaré por siempre No, pero no te pese a acabar Que los viajantes se van a atrasar Bueno, quiero mandarles saludos para mi viejito Nuevamente, otra vez, para las cámaras es ahí Un viejito para mí, por el cumpleaños de mi padre Wilfred Angulo, el manager de este grupo Fórmula perfecta ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Que nos hizo feliz ¡Argó, bravo! ¡Argó, bravo! ¡Argó, bravo! ¡Argó, bravo! ¡Argó, bravo! Me alejaron de ti Sin saber por qué Y volar en ti